La globalización de las economías es ciega a la realidad que guardan algunas regiones en las que entrar en la modernidad tecnológica puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Detrás de lo pintoresco que pueda resultar una solución con falta de recursos, se esconde el espíritu que debe mover a la innovación. La difícil situación que guarda Venezuela motiva a sus pobladores en su ingenio y creatividad para resolver problemas que parecen insolubles. Vamos allá. A 70 kilómetros de Caracas, Chichiriviche de la Costa vive del turismo en sus playas. Pero en medio de la crisis económica que sufre Venezuela, la falta de internet y de dinero en efectivo se han convertido en un dolor de cabeza para los pobladores. Me ha afectado muchísimo porque casi todos los que han llegado me dicen, mira negro, bóscate un punto para transferirte, porque mira, yo no traigo muy efectivo, porque venimos de Caracas, no conseguimos efectivo, si yo no traigo efectivo uno no puede cobrar. El punto es la forma en que los venezolanos llaman popularmente al datáfono que permite pagar con tarjeta. Pero Chichiriviche se quedó sin internet luego que se robaran los transmisores y cables de la antena cercana. Nancy Rodríguez encontró una solución. Junta las tarjetas y claves de quienes comen en su kiosco, se sube a un bote y navega unos dos kilómetros mar adentro, hasta un sitio donde capta la señal de internet de la ciudad de Catia la Mar, ubicada a 35 kilómetros. Ahí sí puede pasar las tarjetas y de evitar el pago. Un viaje que hace al menos cuatro veces al día. Le quitamos la tarjeta, le ponemos el nombre de la tarjeta, el nombre de cédula, la clave, pasamos esto, sea en lancha, buscando la señal del punto o vamos arriba donde está la entera. Para conseguir efectivo en Venezuela hay que hacer largas filas y recorrer cajeros electrónicos, que solo permiten retirar 10.000 bolívares diarios, el valor de una galleta. Para pagar salarios no alcanza, por lo que quienes precisan efectivo tienen que aceptar altas comisiones. Entre lo que recogemos, a veces tenemos que caer en el negocio de pagar una comisión a un tercero, porque ¿cómo hacemos? Los bancos, a nosotros como establecimiento comercial, igual nada más nos dan 10.000 bolívares. ¿Cómo tú logras conseguir una nómina quincenal? Es imposible, es imposible. Entonces, bueno, lamentablemente sí tenemos que pagar a un tercero que no consiga efectivo. El presidente Nicolás Maduro atribuye la crisis del efectivo a mafias que acumulan billetes para especular. Analistas acusan por su parte a la hiperinflación y a la emisión de dinero sin respaldo.